Amigos televidentes, de inmediato veamos información que se genera de último minuto. Hoy miércoles ya, 29 de enero, se va enero. Saludos enero, miércoles de economía. Estamos en la onda de producir. Producir es vencer, crecer económicamente. Llegar al punto de la creación de riqueza, del equilibrio productivo, de la abundancia para el pueblo. Tenemos que llegar al punto de la prosperidad económica. Y eso solo se logra con trabajo. Hoy estamos en miércoles de economía. Va a ser fabuloso. Me vine al corazón de Catia. A la zona industrial de Catia. A esta empresa de zapatos. A lanzar el plan Z. El plan zapato para la juventud. Para los estudiantes. Para el pueblo. El plan Z. Nace el Catia. El plan Z. Estamos en esta fábrica. Ya se la vamos a mostrar. Llegué a la fábrica más temprano. Y compré un par de zapatos hechos en Venezuela. ¿Qué les parece estos zapatos? Número 45. Para que vayan ustedes agarrándome. Número 45. Marca Kikker hecho con mano de obra venezolana. He quedado extraordinariamente sorprendido. ¿Verdad, Silvia? Aquí está mi esposa, Silvia Flores. Vicepresidente de Economía, Tarek. La ministra Eneida Laya, de Comercio. Y los dueños de esta fábrica. Empresarios, hijos de un siciliano, un napolitano. Perdón, un napolitano, Napoli. El equipo de Diego Armando Maradona. Que llegó en el año 1956 de Italia. Y fundó una familia y fundó una fábrica. Mario. Tuvo sus hijos. Pascualino y Nicolino. Y aquí está su nieto Mario. Lleva el mismo nombre de su abuelo. Tradición italiana. Tradición de construcción, de trabajo, de producción. Tradición zapatera. Y aquí tenemos esta fábrica. Le he dado un abrazo y le transmito mi abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de esta fábrica de zapatos. Y a todo el pueblo productivo. Mario. Nicolino. Pascualino. Vamos a explicarle al país, en el lanzamiento del Plan Z, todo este proceso productivo. Para que ustedes conozcan cómo se hacen los mejores zapatos con mano de obra, maquinaria y producción nacional. Mario, por favor. Buenas tardes, presidente. Aquí empezamos con el primer proceso de la elaboración del calzado. Que es el cortado de la piel con los troqueres hechos en hierro. Para cortar. De aquí pasa al área de marcaje. Y revisión. Si la piel... Si ahí sale algún defecto antes de botarla. Correcto. Ella marca. Es una marca de costura. Aquí están estas mujeres, vale. Mi saludo y mi abrazo. Se continúa, Mario. Ellas hacen las marcas. ¿Qué marca es esta, Mario? La marca para coser. Por aquí pasa la costura. Correcto. Y continuamos aquí. Aquí hace el área de descarnado. Descarna la piel para poder coserla. Aquí ya le dan forma a la piel. ¿Ves? Miren. El mismo cuero. De los zapatos que me compré hoy. Cámara. Mira. El mismo cuero. De hecho, en Venezuela. Puedo decir los mejores zapatos del mundo. Si usted me pregunta, ¿dónde se compró esos zapatos? En Nueva York. ¿Se compró los zapatos en París? No. En Catia, en Venezuela. Hecha por mano de obra venezolana. Por Pascualino, Nicolino y Mario. Continuamos, Mario, por favor. De aquí ya entramos al área de costura. Con las marcas que ya diseñaron. De toda la capa. Mira como cose aquí. Concentrado. Escuchando su música, mira. Todos tienen como unos tapones. Para proteger la protección industrial. Muy bien. Se está cumpliendo la ley. Felicito, Mario. Aquí continuamos. Miren qué calidad de cuero. Qué calidad de trabajo. Nueva York. París. No. Catia. Catia. ¿Quiere comprar los mejores zapatos del mundo? Se están haciendo en Venezuela. Mario, continuemos. De aquí entramos al área de montura. Esta es la parte de costura. Ya una parte más extendida. Fíjense ustedes. ¿Cuántos trabajadores tienen ustedes aquí en esta unidad? Por el tal, presidente, 200 trabajadores. 200 trabajadores de mano de obra especializada. Tienen 20 años con esa planta aquí. Ajá. Esta es la monta punta. Esta monta. Métele la cámara aquí. Métele la cámara. Mira qué importante, ¿ves? Porque aquí ya se va viendo la bota. Miren. Correcto. Le va dando la forma. Ahí hace el cuadre. Con el formato que utiliza, ¿verdad? Va completando la bota. Ya quedó completa esta solo para costura. Eso es para la montura de la punta. Y con esta máquina cerramos toda la base del zapato. Correcto. De un lado monta en la punta. Y luego viene este camarada aquí. Camisa roja. Y le pone en la parte de atrás. Mira. Es su maquinaria. Bien mantenida. De un buen nivel tecnológico. Y queda redondito, pues. Queda redondita. Mira. Un pascualino. Miren qué belleza. ¿Vale? ¿Quieren conseguir los mejores zapatos del mundo? O tienen que ir a París. Mira, Nueva York. En Catia. En Venezuela. Mi saludo a todo el gremio zapatero. A todo el gremio textil. Estamos aquí. Continuamos, Mario. Con esta máquina, presidente. Limpiamos todo el sobrante de piel. Ahí se ve cómo se limpia el sobrante. Por favor, Uribe. Ahí se ve completo. Miren. Y queda con la máxima calidad de una mano de obra formada y especializada. De aquí pasamos a la costura del corte a la plantilla. ¿Cómo se llama este proceso aquí? ¿De esta máquina? La punteadora. ¿La? Punteadora. Punteadora. Correcto. ¿Cómo está, compadre? ¿Todo bien? Sí. Sí. No, nada. Saludo. Me alegra mucho saludar siempre a la clase obrera. Miren cómo queda ya punteado. Calidad máxima. Vamos a trabajar. Le digo a todos los industriales, empresarios del zapato, del textil, del calzado. Vamos a trabajar. Quiero que este año rompamos récord de producción a nivel de la industria del calzado con la mayor calidad del mundo. Felicidades. Felicidades. Los felicito. Miren mis zapatos. Hechos por ustedes. ¿Ah? ¿Cómo? Vamos entonces con la alegría que llevamos Mario, Pascualino, Nicolino, José, María, San José y la Virgen. Vamos a escuchar música mientras vamos al set. Miércoles productivos. Vamos pues a producir. Eso. Fiesta en el abrazo. Un 19 de marzo, un 19 de marzo para un baile me invitaron a la población de Lores, a la población de Lores en sus fiestas patronales. Su muchacha tan bonita con su belleza adornaba y bajo el cielo llanero se paseaba por las calles con sonrisas de alegría y perfumes de sabana. Y al despuntar la mañana con aire de una parranda, cantándole a los muchachos en el arza me encontraba y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba. Ya no, querido, me voy, pero no sé cuándo vuelva. Arma. Sabrosito. Un lunes por la mañana y un lunes por la mañana principio de la semana se despidieron mis ojos, mis ojos se despidieron de este lindo panorama recordando con cariño muchachos a polvo y sabana. La ñera muere cantando que esté penando el alma, soy nacida en el apurecantora de la tierra llana. Y mañana cuando muera no me lloren mis paisanos, que me encierren en Arauca, sombras de un matambalo y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos. ¡Viva la música venezolana! Y saludo a todos los empresarios, miren. Me alegra mucho verlos a todos, a Ronald Rubio, Butros Paco, Juan Ambroso, Johnny Rondón, Carlos Ramos, Gustavo Schorder, Ángela Suárez, César Mora, Francisco Amoroso, Edwin Baute, Carlos Jiménez, Carlos Dimitlita, Elizabeth Cordero, Alejandra Cordero, Wilmer Saravia, Aroni Pájaro Mercado, Rolando González, Carlos Leonet, etcétera, 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 etcétera. Más de 40 empresarios y empresarias del calzado y el sector textil presente. Mi compromiso, presidente Orlando Camacho, constituyente además por los empresarios, presidente de Fede Industria, me gusta verlo tan a medudo, siempre me gusta verlo. Igualmente, se encuentran las autoridades del Banco del Tesoro, mis saludos a todas las autoridades del Banco del Tesoro. Antonio Morales, superintendente de Banco, Jocelyt Ramírez, superintendente de Criptoactivo y jefe del Petro. Oído, vista y oído, ¿qué dicen? ¿Cómo que dicen? Oído y vista. Oído y vista, pues, por todo lo que vamos a ver hoy. Muy importante. Venezuela tiene que encontrar su propio camino al desarrollo económico, al crecimiento, al desarrollo industrial. Todos los días tenemos que abonar el camino, combinando la política gubernamental, la democratización del crédito, la garantización de los mercados nacionales, garantizar la logística, los insumos, los incestivos fiscales para que Venezuela pueda toda su industria. Yo les puedo decir, porque lo he visto con mis ojos, lo conozco de verdad, tenemos un aparato industrial tecnológico de primer nivel para que Venezuela tome el camino del crecimiento y la prosperidad económica y no lo abandone más nunca a través del trabajo, a través de la producción y poder lograr el objetivo del crecimiento económico. ¿Cuál es el objetivo del crecimiento económico? La satisfacción de la vida social de la sociedad, valga la expresión. ¿Para qué crecemos económicamente? ¿Para qué producimos bienes y servicios? ¿Para qué producimos alimentos, zapatos, ropa? ¿Para qué lo producimos? Para satisfacer una necesidad social y lograr a través del mecanismo de la distribución del comercio que el pueblo pueda tener acceso a todos los bienes y servicios. Una economía sana, productiva, tenemos que lograrla. tuvimos 100 años una economía enferma de rentismo petrolero, dependencia cadivera, todo el mundo pensaba en cadivi, no en producir, ahora todo el mundo a pensar en producir, cadivi se acabó y no volverá, ahora lo que viene es un tiempo de trabajo, producción, crecimiento, tiene que venir florecimiento económico propio, independencia económica, independencia. Me alegro mucho entre otras cosas porque conseguí zapatos, yo tengo, a Silvia no le gusta que yo diga esto, Silvia mi esposa, tengo un par de zapatos de hace 7 años, yo soy así, yo no sé cómo son ustedes pero yo soy así, zapatos que los utilizo para ir a las marchas, para los actos, para todo, y unos zapaticos que me regalaron hace 3 años que también me han durado pero están los dos ya pidiendo pistas, pues, ya no, ya no aceptan arreglos, ya no aceptan ni el betún, ni el betún les entra, y vine a esta fábrica en Catia a comprarme unos zapatos hermosos, ¿quieren verlos? Mírenlo, unos zapatos hermosos, camarógrafo, tomar zapatos, mi hijo, cómodos, a buen precio, hechos en Venezuela, dando el ejemplo, porque hoy estamos lanzando el plan Z, el plan zapato, aquí tengo el punto de cuenta, ministro, usted me lo entregó ahora, me lo había quitado Tarek, aquí tengo el punto de cuenta, que es lo más importante que vine a hacer el día de hoy, en esta fábrica, el miércoles productivo, solicitud de aprobación del plan Z, para las compras nacionales soberanas, a la adquisición de 10 millones, aquí yo lo cambié, me habían puesto 10 millones, lo voy a firmar con mi lapicero que me regalaron en México, aquí está, lapicero mágico, 20 millones, la meta, 20 millones de piezas, 20 millones de pares de zapatos, y yo les voy a garantizar a ustedes, en bolívares, en petros, y en euros, comprarle los 20 millones de zapatos a precios justos, para que todo el circuito productivo y de ganancias se cumpla, se somete a consideración del ciudadano presidente de la república, la aprobación, del plan de compras nacionales soberanas destinada a la segunda procura del programa Plan Z, tienen que rehacer todo esto, para 20 millones de pares de calzados distribuidos a través del Ministerio del Comercio Nacional en consonancia con el Ministerio de Comuna, el movimiento Somos Venezuelas y las bases de emisiones, de igual manera se solicita la exoneración sobre el pago de impuestos de valor agregado, impuestos sobre la renta y el Fondo Negro Primero aprobado, todos los recursos y exoneraciones. Cúmplase. Nace en Venezuela en Venezuela el Plan Z 20 millones de pares de zapatos para empezar y elevar la producción hasta llegar al 70, 80% de la capacidad productiva, un sueño. Bueno, y ustedes nos dan los 20 millones de zapatos, pero si producen 10 millones, 20 millones más, los venden en el mercado internacional o los venden en el mercado nacional. Nosotros le queremos garantizar los zapatos a los niños y niñas de todas las escuelas del país, por ejemplo. Queremos garantizarle a la juventud, queremos garantizarle los zapatos a la juventud que practica fútbol, futbolito, béisbol, basquetbol, deporte. queremos garantizarle los zapatos a la gente de los CLAP, de los consejos comunales. Es un programa ganar, 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 ganar. Yo quisiera que nuestra ministra Eneida Alaya me hiciera sus comentarios sobre los pasos que hemos dado y los pasos que estoy aprobando para garantizar el éxito total del plan Z. Zapato, zapato y más zapato, por favor. Presidente, nosotros estamos para cumplir esa orden, esa tarea, no solamente desde el ministerio, sino que cuenta usted con todos esos empresarios que usted ha llamado porque con ese optimismo la gente lo ha manifestado. Los productores de calzado, los fabricantes de calzado nacional están contentos y se han acercado a ese llamado que usted ha hecho de ese plan Z, presidente. Ya nosotros recibimos en un primer momento un millón cuatrocientos mil pares de zapatos que desde hoy van a empezar a distribuirse. Eso fue en diciembre, ¿verdad? Sí. ¿Y se distribuyeron o se van a distribuir? Ya se ha distribuido una parte y hoy sale la otra parte a las bases de emisiones. El plan Z, ¿cómo es el plan de distribución? El plan Z. El plan de distribución consiste, presidente, en entregar en una primera etapa mil pares de zapatos por base de emisiones. Ahorita vamos a tocar mil cien bases de emisiones. Correcto. Para que sepa toda Venezuela que nos está escuchando, tenemos aproximadamente algo más de mil bases de emisiones. las bases de emisiones quedan en las comunidades y de allí se coordinan todas las misiones y grandes misiones para esa comunidad. Este año vamos a construir mil bases de emisiones más para seguir expandiendo la población atendida, protegida por las bases de emisiones y todos los programas educativos de salud, de seguridad, alimentarios, etcétera, etcétera. Si entregamos ahora de este millón de zapatos, millón y pico, mil por base de emisiones, estamos hablando de un millón de zapatos. Un millón cien mil. Un millón cien mil. Correcto. Que llegarían directamente a aquellas personas que lo necesitan y pagarían un precio justo. Para las bases de emisiones, presidente, en esta primera etapa son regalados. No estoy de acuerdo. No podemos regalar nada. Si hay la justificación de regalar algo o de subsidiar los cien por ciento, debe justificarse. Pero al pueblo le gusta pagar su cosa. Vamos a establecer en el plan Z también tarifas justas, asequibles, que le llegue a todo el mundo, pero que la gente que trabaja pague su cosa. La gente tiene que aprender a pagar por lo que vive, por lo que tiene. Tenemos que crear la cultura del esfuerzo, del trabajo, del logro. Cero regalado. No hay regalado. Es distinto la educación pública y gratuita. No es regalada, es gratuita la financia y el Estado, la educación como derecho. Es distinto la salud como derecho, etcétera, etcétera. Pero todos los demás servicios o bienes tienen un precio a que lo vamos a subsidiar. y si tú me vendes un zapato en, ¿qué te digo? 10 dólares. ¿Ah? Y yo lo vendo en 5, pues. Me lo vendes en un petro y yo lo vendo en medio petro, por ejemplo. ¿Te parece, Eneida? Sí, el 80%. ¿Cómo te sientes tú con el plan Z? Dime tu visión como experta económica y experta financiera. No, presidente, esto ha sido de verdad maravilloso. este plan que usted anunció porque el pueblo, ese pueblo que por esos estragos de esa guerra económica, de esa persecución que hemos tenido, nuestro pueblo se le hace imposible comprar un par de zapatos. Y con este plan Z que desde hoy están haciendo, bueno, la gente a un precio justo, a un precio que podemos subsidiar como usted dio la instrucción, va a poder adquirir estos zapatos. Siempre es posible conseguir soluciones y respuestas. Claro, por supuesto, presidente, y además vamos a impactar en los precios de esos zapatos que están aquí ya en el mercado y que algunos comerciantes, bueno, distorsionan y hay especulación en los zapatos y nosotros con ese zapato de producción nacional hecho en Venezuela que son calidad como usted lo puede mostrar, vamos a impactar en los precios, presidente, vamos a lograr que sean precios reales, una economía real y no especulativa. Nace el plan Z, fíjense ustedes, ganar, ganar. Por un lado reactivamos la industria del calzado que estaba casi pasando aceite a punto de cerrar sus puertas, ganar. Por otro lado, generamos miles de puestos de empleo para los trabajadores y trabajadoras del calzado que son trabajadores con conocimiento, mano de obra especializada. Y por otro lado, le llevamos sus zapatos a quien lo necesita que es nuestro querido y amado pueblo humilde, sobre todo los más humildes que tienen derecho a tener sus zapatos de calidad como hoy tengo mi zapato Kikker fabricado en Catia. Nace el plan Z, vámonos directamente a Propatria. Allá está la ministra Blanca Cao en la séptima avenida entre calle Perú y Bolívar, está por aquí cerca, en Propatria, está en la empresa Creaciones Platinium, una empresa de calzado, la propia ministra de Comuna metiéndose en la producción para llevar el plan Z a las comunas. Saludos, presidente, que este miércoles productivo estamos aquí en Catia, en Creaciones Platinium, una empresa que es justamente la respuesta a esa guerra económica, el pueblo que trabaja, el pueblo que construye. Y desde aquí, desde Catia, este plan Zapato para llevar al pueblo que es víctima de la guerra económica la protección social, el acompañamiento y sobre todo este plan para garantizar zapatos para el pueblo, para los jóvenes, para los niños y para las niñas. Nos acompaña el intendente de Comercio, José Luis Jiménez. Mi saludo y mi respeto, señor presidente. Pues sí, siguiendo su alineamiento y por instrucciones de nuestra ministra Naira Alaya, nos encontramos desplegados en el Ministerio de Comercio y sus entes adscritos con el objetivo de mostrar la capacidad operativa de esta empresa de calzado para incentivar la producción de calzado a nivel nacional de las empresas públicas, privadas y comunales con el objetivo de llevar a la población productos de calidad a buenos precios. Bueno, vamos a escuchar a Joan Matzú, uno de estos jóvenes empresarios, emprendedores que han asumido producir, producir por Venezuela. Así es, ministra. Saludos, presidente. Aquí estamos en la empresa de creaciones Platinum 21, la marca Rinker. Con ella tenemos toda la fabricación de zapatos nacional. Todo es nacional, deportivo, niños, niñas, calzado casual y hasta vota militar. Bueno, presidente, sí podemos, unidos, juntos, juntas, podemos. Y desde aquí, desde Katia, le decimos que esta producción nacional de calzado en todos, por la parte privada, desde la experiencia comunal, las unidades de producción familiar, toda esta actividad productiva se activa a partir de este plan que usted ha lanzado y que cuenta con la experiencia de miles de trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres o obreros especialistas en la producción de calzado. Hemos tenido una experiencia hermosa de cómo desde este espacio, este pueblo catiense, con las empresas que han asumido su compromiso con el país, pueden producir los calzados para los niños, para las niñas de la patria, para los pueblos venezolanos. nosotros juntas, juntos podemos, vamos a activar esta gran industria con toda la experiencia productiva, creativa de nuestro pueblo, de los emprendedores, de los empresarios honestos, pero también y sobre todo de la mano de obra de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras que siguen todos los días construyendo, creando y asumiendo este compromiso con el país. Gracias, presidente. Bueno, un aplauso desde aquí a Propatria. 20 millones de pares de zapatos, 80 empresas aproximadamente a nivel nacional. Estos son planes que deben ser atendidos, vicepresidente de Economía Tarek, la familia de Tarek también fue zapatera en un tiempo, en Mérida, tiene experiencia, conoce el gremio, vicepresidente Tarek, ministra Eneida Alaya, estos planes tienen que ser revisados semana a semana y tiene que haber un teléfono para resolver problemas en tiempo real. Aló, te estoy llamando de la empresa tal, mira, vale, tengo este problema, necesito apoyo inmediato. ¡Pum! Apoyo, resolución. Es lo que yo llamé los motores económicos. Cada sector se tiene que transformar en un motor en sí mismo para generar producción, crecimiento, riqueza, empleo, bienes y servicios para el país. Tenemos que involucrar a todo el sector zapatero y textilero en el circuito Petro, en el circuito Petro, darles créditos en Petro y permitirle que ustedes vayan expandiendo toda su capacidad en Petro y otras cosas más que voy a activar para febrero y marzo que no las puedo adelantar que estoy estudiándolas desde noviembre pasado. Otros experimentos en Petro. El primer experimento de darle el Petro a Guinaldo a la gente salió bien. Con algunos problemitas por aquí de adaptación pero salió bien. Y ahora el circuito del Petro lo vamos fortaleciendo. Con los decretos que anuncié y que firmé el 14 de enero en la Asamblea Nacional Constituyente para crear un circuito económico poderoso del Petro que es la criptodivisa la criptomoneda venezolana que viene a complementar la economía que viene a empujar y a resolver los problemas que tenemos con el ataque contra nuestra moneda principal el Bolívar. El Petro es la criptomoneda la criptodivisa y ustedes tienen que familiarizarse en el manejo del Petro para financiar para vender para cobrar en Petro y en las criptomonedas del mundo que son transversales con las divisas del mundo. Ustedes lo saben y Venezuela va a la vanguardia de las criptomonedas de las criptodivisas. Yo quisiera que nuestro vicepresidente ejecutivo también aportara la información de última hora que tenemos en relación a las aprobaciones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice Tarek Al-Aizami? Presidente, buenas tardes. Saludos a todo el sector productivo del calzado nacional. Hoy la Asamblea Nacional Constituyente aprobó varias reformas importantes para el aparato productivo nacional. Correcto. Una vez presentada el 14 de enero en el mensaje anual. La primera presidenta tiene que ver con las reformas tributarias que favorece a las empresas o a las capacidades productivas nacionales en proteger la producción nacional versus los rubros importados. En este sentido estamos cargando de tributos a varios rubros donde Venezuela tiene la capacidad productiva de generar el abastecimiento pleno. En este caso el sector calzado es uno de esos rubros. Vamos a proteger todas las importaciones para favorecer la producción nacional de todo el sector de calzados de Venezuela. Esa es una de las buenas noticias. La otra tiene que ver liberar unos aranceles para favorecer la exportación. Venezuela en el caso del calzado tenemos capacidad no solamente para abastecer el mercado nacional y satisfacer la necesidad de nuestro pueblo. Tenemos una capacidad instalada para exportar calzado de calidad y hoy estamos liberando muchos aranceles para que también el sector de calzado genere divisas para la economía nacional y se financie toda la materia prima importada para el sector industrial del calzado son noticias de última hora acaban de ser aprobadas estas reformas en la asamblea nacional constituyente eso está calientico las aprobaron hace media hora en la asamblea nacional constituyente yo mañana voy a aprovechar el acto que tengo para firmarla y darle el ejecútese para que sean leyes de la república gracias a la asamblea nacional constituyente por su celeridad su calidad la presenté el 14 de enero y el 29 ya 15 días después aprobado eso es lo bueno de tener una asamblea nacional que esté conectada con los intereses nacionales que esté conectada con la necesidad de desarrollo del país esa es la virtud gracias a dios tenemos la asamblea nacional constituyente que facilita todo esto excelente fíjense ustedes también me están llegando unos videos me dice el ministro marques no lo anuncio yo voy a seguir mi acto pero me están llegando unos videos de última hora de la senadora aida merlano de colombia muy importante más o menos en 10 minutos 10 minutos que me dice Uribe Álvaro Uribe Vélez está con nosotros aquí Uribe que dice 10 minutos 5 minutos no se despegue llamen a Iván Duque para que conecte no él siempre me ve Iván Duque tiene venezolana de televisión ahí para que vea lo que va a ver para que sus ojos lo vean bueno sigamos en nuestro trabajo pues ahora aquí tengo un pase muy importante con uno de nuestros líderes el joven gobernador líder revolucionario compañero Héctor Rodríguez desde la empresa de servicios industriales textiles servites impulsar recuperar y poner en fase de crecimiento sostenido toda la industria textil toda la industria del calzado toda la economía nacional Héctor Rodríguez lo tenemos listo adelante Héctor Rodríguez gobernador de Miranda gracias presidente un abrazo nos encontramos acá en los valles del Tui en una de las empresas más importantes del sector textil del estado Miranda en el estado Miranda tenemos 18 empresas que se dedican al sector textil esta es una de ellas que tiene una de las mayores capacidades no solamente por la cantidad de piezas que puede producir que son un millón doscientas mil piezas mensuales sino que es una empresa que también tiene capacidad para tejer para teñir la tela y bueno prácticamente lleva todo el proceso industrial aquí me acompaña Michael que es el gerente de la empresa me acompaña el secretario de industria la directora general de Sencamer el alcalde de acá de Cristóbal Rojas de uno de los municipios de los valles del Tui todos los trabajadores trabajadoras el pueblo de los valles del Tui le mandan un abrazo inmenso esta empresa presidente es una de las que nos ha venido acompañando en las ferias escolares tiene una gran capacidad de trabajo pero además un compromiso importante con el país incluso acá presidente en los valles del Tui un grupo de productores de campesinos asociado al sector textil de Miranda y han empezado a sembrar algodón al principio nos decían que era casi imposible ya llevamos un año en experimento y resulta que el algodón que hemos sembrado ha superado las expectativas uno de los mayores estándares de calidad y aspiramos en el futuro no tener que importar el algodón y aquí se teje y aquí se tiñe la tela y aquí se producen un millón doscientas mil piezas estas piezas presidente pueden seguir siendo aportadas al plan de dotación textil escolar pero también pueden acompañar esa extraordinaria idea que usted ha empezado a desarrollar de protección al pueblo así que presidente vamos por el camino correcto yo quiero que Michael rápidamente también pueda explicar toda la experiencia productiva que estamos desarrollando acá en los valles del Tuy Buenas tardes primero un saludo revolucionario antiimperialistas presidente de la república Nicolás Maduro Moro aquí tenemos una capacidad de setenta trabajadores durante todo el año de dos mil dieciocho dos mil diecinueve hemos producido más de trescientas cincuenta mil piezas escolares donde distribuimos a nivel de ferias escolares y producimos mancomunadamente junto con el ministerio de comercio ciento cincuenta y cuatro mil piezas que están aquí ya listas para ser despachadas para todo el estado Miranda y si es posible para todo a nivel nacional y gracias presidente vuelvo y le pido que entiendan que somos una empresa totalmente socialista gracias gracias Michael bueno presidente cuente usted con todos los trabajadores con todo el sector productivo con todo el pueblo de Miranda para levantar la producción y para proteger a nuestro pueblo y superar las sanciones el bloqueo y sacar adelante este país desde los valles del Tuy desde el estado Miranda le damos un inmenso abrazo bueno un gran abrazo y un aplauso a Miranda estado Miranda a los productores del estado Miranda los valles del Tuy bueno tremendo pues buenas noticias de una Venezuela económica que tiene que tomar su camino de recuperación de progreso de crecimiento recuperación 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 progreso progreso crecimiento para llegar al punto de la prosperidad económica que tenemos que llegar yo creo yo creo profundamente en el compromiso productivo de los empresarios y empresarias de Venezuela lo creo porque se lo veo en los ojos quieren trabajar quieren producir quieren este país quieren su empresa abrazan sus sueños porque el empresario abraza un sueño de ver su empresa creciendo multiplicándose nuevos equipos moviéndose y yo le tiendo mi mano de trabajo a todos los empresarios y empresarias de Venezuela vamos a trabajar juntos vamos a producir juntos juntos todo es posible que dice Orlando Camacho presidente de Fede Industria que me dice de toda esta esta dinámica y que cosas más hay que hacer para recuperarnos de verdad Orlando presidente buenas tardes bueno gracias aquí Fede Industria está bueno en el 2020 con el pie derecho arrancando la producción aquí tenemos más de 40 empresarios de Calzapime una empresa una cámara afilada Fede Industria y que está dispuesta a seguir trabajando por el país presidente yo aquí en Katia me siento como en mi casa recuerdo en la época del 2017 cuando las guarimbas estas empresas del calzado no participaron en el paro en el llamado al paro aquí vinimos a visitarnos con el compañero Ovalles visitando empresas y viéndolas a producir estos son empresarios de verdad que aman la producción que se parece mucho a usted presidente porque siempre la pequeña y media industria está defendiéndose de los grandes se está defendiendo del capital se está defendiendo de las grandes marcas para poder hacer que la pequeña y media empresa coloque sus productos en los anaceles que los coloquen en los lugares de producción la pequeña y media empresa siempre tiene menos tecnología que las grandes transnacionales pero cuenta con una gran pasión con un gran amor con una gran capacidad de entre ayudarse con los trabajadores viven en las empresas conocen cada producto productivo y pueden darle un valor agregado nacional darle calidad a los trabajadores calidad de vida y calidad de lo hecho en Venezuela agradezco presidente que usted esté a la batuta del plan de producción del país y que se le abra oportunidades a todas las pequeñas industrias de Venezuela sea de cualquier lugar del país y de cualquier pensamiento pero aquí estamos firmes para producir firmes para producir a mí me motivan todas esas palabras y yo le decía a Pascualino a Nicolino mi colega y a Mario cuando estábamos en el salón de entrada de esta fábrica allí fue que empecé a ver cientos de modelos de zapatos y conseguí el modelo de zapatos conseguí la horma de mi pie que se dicen así se dice la horma de mi zapato Silvia la conseguí ustedes saben cómo se llama la horma de mi zapato Silvia Flores de Maduro miren miren está bonita vale hoy se puso un chaleco bonito como de investigadora policial se parece a Columbo a Columba se acuerdan de Columbo era italiano Columbo también Columbo en Nueva York los más jóvenes no vieron Columbo yo sí vi Columbo y lo disfruté bastante para que ustedes vean pues Columbo tenemos el video pero no lo voy a presentar todavía atención Bogotá Maduro va a sacar video atención pero todavía no vámonos directo fíjense en la producción Orlando directo con la alcaldesa Erika Faría ella se encuentra en el sur de la ciudad de Caracas en Santa Rosalía en el cementerio en el edificio industrial Granales allá en la calle Lini en el cementerio está precisamente en la empresa promociones HK2000 garantizando los morales escolares desde ya producción producción adelante Erika Faría nos encontramos en la parroquia Santa Rosalía puntualmente en el sector Prado de María acá en este emprendimiento económico producciones HK2000 aquí estamos desarrollando una actividad en el marco de las líneas estratégicas de acción que nos ha señalado nuestro presidente Nicolás Maduro el 14 de enero pasado en este caso es el tema económico el crecimiento económico este emprendimiento participa en un área estratégica para nuestra revolución como es la protección de nuestro pueblo niño, niña y adolescente los jóvenes niños y niñas que estudian y que nuestra revolución gracias al programa de la patria nuestro comandante Chávez nuestro presidente Nicolás Maduro año tras año le entregamos sus morales hoy estamos celebrando un logro de la revolución nuestro viceministro nos va a informar sobre la aprobación de un crédito para que esta empresa amplíe su capacidad y se incorpore de forma rápida en lo que va a ser el cumplimiento de la meta establecida por nuestro presidente de fabricar en Venezuela todos los morales que se van a entregar en el próximo año escolar así que le vamos a dar la palabra a nuestro viceministro para que nos dé los detalles de lo que se va a desarrollar el día de hoy acá en este emprendimiento gracias alcaldesa bueno presidente en nombre de la ministra Neida Alaya estamos siguiendo sus instrucciones de reimpulsar la industria nacional en este caso nos encontramos en la empresa promociones HK2000 donde tiene una capacidad de 750 mil morales al año esta empresa cuenta con más de 500 trabajadores entre directos e indirectos esta empresa recibirá un crédito por parte del ejecutivo nacional de más de 30 mil millones de bolívares que por supuesto le permitirá abastecer y producir las necesidades de nuestro pueblo aquí le vamos a dejar al trabajador que tiene más de 34 años en esta industria fundador fundador de esta empresa también José Monterrey bueno estamos muy agradecidos tenemos 34 años en el mercado nacional abasteciendo todo el país y bueno gracias al señor presidente por esta oportunidad que se nos está presentando para hacer los morales escolares y eso yo represento lo que es la parte trabajadora pues de la empresa aquí en promociones HK2000 bueno presidente aquí estamos con nuestro pueblo con nuestros trabajadores y trabajadoras avanzando y venciendo sigamos construyendo así será correcto correcto estaba hablando con el vicepresidente de economía ahí todavía tenemos conexión con el pase ha habido una discoordinación está todavía el pase con Erika Faría bueno estábamos viendo fíjense ustedes el poder que tiene la inversión y las compras nacionales para activar la producción en toda la industria y yo quiero que ese poder se multiplique a través del petro está hablando con el vicepresidente de economía aquí está el jefe del petro hay que hacer una reunión de trabajo específica y tener un 800 petro de conexión directo con los industriales con los empresarios para colocarles petro para pagarles en petro para avanzar en petro ¿no? el petro debe entrar a la profundidad en la actividad financiera monetaria comercial de toda la industria del país es un trabajo que va desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche reuniones trabajo financiamiento facilidad para convertir ese petro en divisas en criptodivisas etcétera etcétera el petro el petro el petro avanzar 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 en esa metodología que nos debe llevar hacia la recuperación el progreso y el crecimiento económico verdadero sostenido y sostenible vámonos directamente a un pase aquí mismo en Katia también hoy salió privilegiada y premiada Katia para que ustedes vean la producción y la capacidad que tenemos en este sector de la ciudad aquí en los flores de Katia por ahí vivió Silvia por los flores de Katia por ahí cuando llegó de Tinaquillo de Estado Cogede su familia se asentó en los flores de Katia así que ella es de los flores de Katia Silita Flores Silita Flores ahí mismo en los flores de Katia está la almacenadora de desarrollo social el compañero Aristóbulo Isturis para que nos muestre el desarrollo de esta almacenadora como gran centro para el comercio popular y comunal adelante Aristóbulo que viva la patria que viva bueno presidente recibo un saludo de todos los trabajadores de almacenadora Caracas aquí están con mucho entusiasmo porque esta almacenadora se ha convertido en un espacio de resistencia de unos años para acá aquí todas las necesidades que van dirigidas a los problemas a resolver los problemas a satisfacer la demanda de nuestro pueblo la almacenadora Caracas se convierte en gran centro hoy he venido presidente precisamente a inspeccionar y ver la distribución de los zapatos hacia las bases de emisiones usted hoy ha puesto en el aire nada más y nada menos que en acción una de las líneas estratégicas fundamentales de las siete líneas que usted ha lanzado la de crecimiento económico la del estímulo de la producción nacional esto es extraordinario y sobre todo del impulso de un nuevo modelo económico que es el modelo económico productivo solidario y soberano aquí estamos en almacenadora Caracas que tiene un espacio de 19 mil metros cuadrados de almacenes aquí están los zapatos que han que han ido llegando y desde aquí presidente están saliendo los zapatos para todo el país hoy han salido los zapatos al estado Zulia al estado Mérida al estado Falcón al estado Lara al estado Miranda al estado Huarico y está listo por salir el estado Anzuategui que está cargado y luego vamos a cargar al estado Bolívar en ese orden para que los zapatos vayan directamente a las bases de emisiones aquí hay en inventario un millón cuatrocientos mil pares de zapatos y la primera fase que debe llegar al quince de febrero tenemos que ir a las bases de emisiones hay mil cien bases de emisiones y hemos acordado presidente mil pares por bases de emisiones lo que significa un millón cien mil pares de aquí al día quince de febrero esa es la meta aquí podemos ver los zapatos podemos ver todo el almacén cargado con los zapatos y la calidad de nuestros zapatos nacionales hechos en Venezuela que maravilla de aquí seguiremos inspeccionando esto presidente tiene usted la palabra si nos quiere decir algún mensaje alguna opinión son zapatos hechos en Venezuela de la mayor calidad mundial estamos mandando enviando y entregando a las bases de emisiones para nuestro pueblo los mejores zapatos del mundo la mayor calidad no le estamos mandando como los zapatos de manacho se acuerdan los zapatos de manacho de que son los zapatos de manacho bueno y como ustedes saben que son de cartón no son zapatos de cartón son zapatos de calidad para el uso diario para el trabajo para el deporte para pasear el plan Z ganar ganar activamos la industria creamos empleo y además le llevamos zapatos de calidad a nuestro pueblo para vencer la guerra económica y la inflación inducida hasta que se regule el mercado se autorregule más temprano que tarde ese mercado tendrá que autorregularse y el plan Z seguirá y será un gran logro del tiempo de guerra económica un logro que vamos a tener a nuestra mano ¿cómo va el video aquel que pedí? ¿está listo? bueno ya vamos a darle atención Bogotá pendiente así que tenemos un millón cuatrocientos mil pares de zapatos y yo he encargado hoy he firmado los recursos para veinte millones de pares de zapatos en el plan Z y para diciembre navidad cuarenta millones tengo los recursos adelante Aristóbulo bueno presidente aquí estamos yo quisiera que pudiera mostrar ayudar a los camarógrafos a mostrar la calidad de los zapatos usted ha dicho que son de calidad aquí están los zapatos de verdad de calidad de los niños zapatos también deportivos presidente zapatos de vestir de damas de niños de hombres zapatos de calidad para nuestro pueblo para nuestro pueblo y todas las bases de misiones están pendientes en todos los estados ya están aquí en la puerta la cola de gandolas presidente de los distintos estados y estamos ordenando de manera ordenada sacando a los estados estos zapatos para que le lleguen directamente a la gente no se trata solo de la distribución se trata de una distribución tomando en consideración la vulnerabilidad las personas que más necesitan es decir que la distribución está direccionada de acuerdo con la necesidad de la gente directa a satisfacer las necesidades y la demanda de nuestro pueblo que viva la patria presidente la patria productiva la patria económica gracias aristóbulo plan z excelente excelente pues vamos entonces fíjense ustedes es importante este tema les pido un paréntesis antes de ayer venezuela cumpliendo con las leyes internacionales habiendo recibido un código rojo de interpol habiendo descubierto donde se encontraba unas personas solicitadas por la justicia colombiana cumpliendo nuestro deber como lo hacemos las fuerzas especiales de la policía nacional bolivariana el FAES procedió a hacer un operativo de allanamiento y captura de unos ciudadanos colombianos resulta que la ciudadana que capturamos es una senadora de un partido de derecha del atlántico colombiano Aida Merlano muy famosa en Colombia la capturamos e inmediatamente dimos aviso a interpol de Colombia y a las autoridades colombianas yo quiero mostrar el video de el traslado luego de ser presentada ante tribunales de Venezuela el video de traslado de esta senadora colombiana con toda la protección del FAES ahí está la senadora colombiana en manos de las autoridades venezolanas protegidas por las autoridades policiales que hemos venido incrementando la capacidad de las fuerzas especiales de las fuerzas policiales de las fuerzas militares en toda la frontera en el Zulia Táchira Apure esta es la ciudadana colombiana requerida por la justicia por delitos cometidos allá ella se fugó no sé si ustedes han visto el video de la fuga yo sé todo esto desde ahora en adelante pues porque empecé a investigar ella se fugó de la justicia colombiana y bueno al final fue descubierta aquí en Venezuela ahí va pero el gobierno de Iván Duque en una fantasía política de creer que en Venezuela hay un presidente interino rompió relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela con el gobierno legítimo en funciones porque yo no solamente soy presidente constitucional electo por el pueblo legítimo sino que estoy en funciones plenas yo le pregunto a los venezolanos y venezolanas quien está en funciones de presidente en Venezuela quien dirige el aparato del estado la respuesta es una sola el presidente obrero Nicolás Maduro ahora Iván Duque llevó las relaciones por su extremismo ideológico a un punto a un punto que ningún presidente en la historia de Colombia lo hubiera llevado Álvaro Uribe Vélez es el jefe y padre de Iván Duque y cuando Uribe Vélez fue presidente durante ocho años era el comandante Chávez presidente tuvimos relaciones en los ocho años peleamos pero el 90% fueron relaciones de cooperación aquí tengo a Tarete el Aysami hoy vicepresidente de economía fue ministro fue viceministro del interior y ministro del interior del comandante Chávez y en colaboración con Álvaro Uribe Vélez capturamos capos de la droga delincuente y se los enviamos a Colombia de inmediato porque había comunicación a pesar de las diferencias Iván Duque ha demostrado que no es un estadista que no está a la altura de dirigir un estado Venezuela y Colombia somos países vecinos y no importa las diferencias que tengamos los presidentes o los gobiernos estamos obligados a tener relaciones políticas diplomáticas cooperación sobre todo en la seguridad nosotros lo dije ayer lo repito hoy tenemos más de 30 personas capturadas solicitadas por Interpol Colombia y no sabemos a quién entregárselas porque el gobierno de Iván Duque no las ha solicitado y Iván Duque hoy volvió a decir que él le va a solicitar a esta senadora a Juan Guaidó es un chiste malo es un chiste malo yo le pregunto ustedes creen que Juan Guaidó dirige la policía en Venezuela no dirige ni la asamblea nacional porque lo sacaron ya no es presidente de la asamblea nacional no tienen límite para hacer el ridículo yo imploro a Colombia que reflexione sobre todos estos temas a propósito de este caso y que en Colombia haya una gran rectificación yo estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular con el gobierno de Colombia para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los consules Iván Duque escúchame Venezuela tiene conflictos políticos con todos los países de Europa y todos los países de Europa tienen embajador en Venezuela tiene consules y tenemos comunicación permanente con los cancilleres de Europa que quedan 8 mil 10 mil kilómetros de Venezuela y con Colombia que tenemos más de 2 mil kilómetros de vecindad tenemos 6 millones de colombianos viviendo en Venezuela entonces Iván Duque se niega a tener relaciones con el gobierno en funciones y legítimos que presido con las autoridades legítimas ¿cómo se llama eso? yo no quiero ser irrespetuoso con Iván Duque insensatez vamos a ser decentes Iván Duque basta de tanta insensatez basta de tanto fanatismo ideológico basta de tanto extremismo político pon los pies sobre la tierra y seamos pragmáticos me informa el director del SEBIN general en jefe González López que el SEBIN tiene bajo su custodia a la senadora Aida Merlano y que ella ya empezó a declarar y está diciendo todo sobre la clase política colombiana todo espero muy pronto dar a conocer públicamente todas estas cosas pero esto se arreglaría muy rápido si hubiera comunicación si hubiera relacionamiento si no hubiera tanto extremismo ideológico y así fue con el gobierno de Juan Manuel Santo ocho años diferencia del cielo a la tierra con Juan Manuel Santo pero normalmente en estos temas capturábamos un delincuente en Colombia y ahí mismo funcionaba la ley y lo extraditábamos capturaban un delincuente aquí en Venezuela y ahí mismo se extraditaba Colombia Venezuela y teníamos diferencias igual o peor que con Iván Duque Iván Duque estás cometiendo un grave error entre muchos errores y tu extremismo tu insensatez tu inmadurez le hace daño a la seguridad de Colombia y le hace daño a la seguridad de Venezuela tu inmadurez y tu insensatez seguiremos informando bueno muchas gracias pues le doy las gracias a todos vamos a terminar por favor ministro entregando seis créditos productivos para seis empresas por favor un micrófono para el ministro compañero Tarek ministra por favor acompañe yo los veo desde aquí vamos a ver entonces el primer crédito de la empresa Benecal a Nicolino Bigliote Nizza aquí estamos en Benecal en Katia por favor Tarek diga el monto por favor don Tarek bueno presidente reciben un crédito productivo para esta misma planta donde nos encontramos por un monto de seiscientos dieciséis millones de bolívares muy bien felicidades los felicito Nicolino Bigliotti gracias gracias segunda empresa creaciones Franco Malodi recibe Giuseppe Cordivani Tarek por favor presidente esta empresa también está vinculada al sector del calzado recibe un crédito por cuarenta mil millones de bolívares adelante a producir a producir igualmente le damos crédito a la empresa creaciones Platinum veintiuno fábrico de calzados escolar y textil recibe Antonio Maxuk Maxuk se apellido viene de donde Maxuk del Liban hermano adelante presidente también esta empresa ya usted anunció su objeto también recibe un crédito de cuarenta mil millones de la recién creada cartera única productiva felicidad a producir recibe crédito en cuarto lugar la empresa promociones HK HK 2000 fabricación de morrales escolares recibe Raúl Cepeda adelante presidente para la producción de morrales le estamos otorgando el día de hoy treinta mil millones de bolívares que eso garantiza toda la producción de los morrales para nuestros niños y niñas de las escuelas muchas gracias producir es vencer la empresa en quinto lugar la empresa Servite Servicios Industriales Textiles recibe el empresario Julio Suárez adelante vicepresidente bueno Julio recibe también treinta mil millones para la producción de todo lo que son uniformes escolares uniformes escolar y en sexto lugar creaciones de calzado Duquesa Mayfrey Mayfrey recibe Cristian Cuadras Cristian jovencito ¿vale? muchacho Cristian Cuartas esta empresa está incluida dentro del plan Z reciben hoy cuarenta mil millones para garantizar los veinte millones de pares zapatos usted recién aprobó excelente pues aplauso empresarios de Venezuela los felicito sigamos adelante buena jornada de trabajo miércoles de economía miércoles productivo sigamos uniendo esfuerzo sigamos uniendo a toda Venezuela un solo objetivo recuperar nuestra patria progresar por el camino del crecimiento económico hasta que logremos lo que vamos a lograr lo vamos a lograr con el favor de Dios y sus bendiciones vamos a lograr la prosperidad económica que viva Venezuela adelante música ok buenas tardes para todas saludos presidente éxitos los nuevos empresarios yo traigo a cripto llanero que me nace no que me no